Lucas Raheem Sterling Se van acercando, viene una oportunidad clara Ahí está, ahí está, ahí la puso el ojo Es un deporte de equipo Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando